Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, no quieras Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé La verdad es que yo, yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Te lo que insta, pero no se pide Por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Te lo que insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué Si me los he de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide Otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamores De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste No amar a cualquiera Y también como no quiero Que me quieran No Éramos tres Era una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Manuel Turismo No, no, no Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide Otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamores De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero Que me quieran No Éramos tres Era una relación De dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad Es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Manuel Turismo Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Y aún no lo hago Es complicado Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide Otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore Lo mismo que me hiciste Lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste A no amar a cualquiera Y también como no quiero Que me quieran Tú Éramos tres En una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido A Dios Que me cuide Para el turismo Something in my body tells me That I have to stop loving Yeah Cause I don't need ya I don't need ya No When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Something in my body tells me That I have to stop loving That I have to stop loving Cause I don't need ya I don't need ya No No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way There's no way Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé De memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide Otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamores De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste A no amar a cualquiera Y también como no quiero Que me quieran No Éramos tres En una relación de dos No te perdón No te perdono Pídele perdón A Dios Dije que te olvidé Y la verdad Es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Donde amargaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Para el turismo Te lo que insta Pero por otra cuenta Veo tus historias ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide